¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. Hey, you must do it, right? Stay out of my way, muffin top. Hey, you're looking good. Hey. Okay, here we go. Last push. Come on, we'll make the switch, Marianne. Let's go lactic. I thought I had issues, but you, you give me hope. I own you. My shrink's office is right near here if you want to work through some of that shit. Yeah, because you're a walking advertisement for therapy. I haven't called that. Why, look, coming through. Howdy, Brad. Not too shabby, huh? You can have that one on me. I never got out of second gear. I already did it 10K today. Yeah, whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you. You're lucky I'm tapering for a try. I'm tapering for a try. I'm tapering for a try. Bye. You're lucky I'm tapering for a try. Estoy preocupado, también. Quiero verlo. Bueno, no quiero verlo. Te necesitas ayuda. Serios, serios ayuda. Y si no lo entiendes, vas a ser matado. Traci, te amo. Pero tú no sabes lo que estás hablando. He intentado, padre. Eso es todo lo que puedo hacer. ¡Gracias! ¿Qué es lo que pasa? 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 David, ¿qué es lo que pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa a lo que pasa conucteo? ¿Qué dice la Dieu? De dónde No quiero hacer todo el peso en este trabajo. Ok, Trevor, todo lo que necesito hacer es enviarme a mi objetivo. Franklin, te voy a cubrirme de la calle. Vamos a hacer estos a**holes feliz y vamos a salir de esto limpio. ¿Entendido? Yo entiendo. Y hacemos esto, y nos ayudamos a bradar. Sí, hablaremos sobre bradar más tarde. Tengo que cambiar. Vamos a tomar un empate. Bien conocido, hermano. Sí, lo que sea. Lo que sea. El gobierno es la última vez. Eh, me dañe. Vamos. Bien, vamos a hacer esto. Necesitamos ir a la compañía de agencia, en la ciudad. Tú Volkswagen se llevaron un trampol. Fueron ellos, ¿vistas ! Te chться между , no vim queen. Parando vas a ver clic Sch rabb hasta la Ómantia. Si, es dicen que tal, lo truñ IT. Algun樂 es fácil, Trev. Andas veces, diría que tienes que hacer compromisos. ¿Quién ocurre a morir con una arma en tu cunha? Fue algo ocurre. Una familia lehotbooks y dos niños. Recuerden que se relacionaron sus estirita, no puedes mover más. ¿Qué tal de tus tiempos conmigo? ¡Suprante! Estas tiempos son por lo que te han roped en este FIB instigado en suicidio pacto. ¡Para lo largo que me ha quedado amuziado! ¡No estoy exactamente seguro que se va a ser amuziado! ¡Nos vemos! Sabes, tú me has hecho en suicidio pacto. El punto de acción está en el lado del lado de la torre. ¡Lleva a la posición para que pueda descargarse. ¡Suscríbete al lado del lado de la torre! 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 ¡Suscríbete al 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 lado de la torre! oh Princess Next I'll have this thing so far up your ass your tonsils will be playing shadow puppets Oh You think we can't do that we can it's in our guidelines. I don't know what you're talking about Son of my equipment not Grab his other arm No 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 oh 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 You think you're impenetrable? See how you feel when this is 18 inches deep inside. Get the lube. Actually fuck the lube. Let's dry dock it. The world thinks you're dead genius. Soon you'll be wishing you were. ¡Gracias! ¡Hey! ¡We got a window, T! ¡Pull us out! ¡Cut him down, people! ¡I'm slipping! ¡DK! ¡I wanted to bring that to us! ¡T! ¡We need to be clear of this building! ¡Hey! ¡Stuli! ¡I'm not leaving here until you shoot those guys! ¡So get moving on it! ¡They're gonna get us killed, you know that? ¡Ha ha! ¡Oh, it ain't me trying to shoot you, Mikey! ¡The hell! ¡That's it! ¡Get us out of here! ¡Roger that! ¡Whoa! ¡Looks like we've attracted the attention to their air unit! ¡You got a fogey coming at you, Franklin! ¡I thought I had the easy job! ¡I ain't gonna miss this ass! ¡Ain't to chop us down, homie! ¡Nice one, jet! ¡An attack on U.S. government agencies is an act of war! ¡We are clear to engage you! ¡I don't want to disturb you, Mikey! ¡But you might want to do something about the choppers before we're blown out of the sky! ¡Just saying! ¡Ain't to chop! ¡Ain't to chop! ¡Oh, oh! ¡Shit! ¡Shit! ¡Ain't to chop! ¡Just strap in! ¡You'll be fine! ¡No one will know the sacrifice they made! ¡Oh, I'm flipping! ¡Oh, I'm flipping! ¡You're good! ¡Sit back! ¡And enjoy the ride! ¡Okay! ¡Gee! ¡Take it back to the line! ¡Roger that, commander! ¡Hey! ¡Frank! ¡They ain't got their eyes in the sky! ¡You can clear out of there! ¡Who are you people?! ¡That doesn't matter! ¡They said they were government! ¡I do home theater! ¡I'm not a- ¡I don't care who you are! ¡Now why are you doing this to me?! ¡Hey! ¡Hold tight! ¡I got some friends with the Bureau! ¡They'll explain everything! ¡You saved me! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Don't mention it! ¡The Bureau! ¡The FIB! ¡They will make everything okay! ¡I'm sure! ¡No worry! ¡They'll look after you! ¡Put her down in the lot, Trevor! ¡No! 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 ¡Hey, hey! ¡I said easy! ¡Oh, come on! ¡Give the guy a break! ¡No! 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 ¡Wow! ¡No! ¡Qué a cabo har montado ¡Incrito! Ah, mira esto, ¿eh? Nueva ciudad, un nuevo conjunto de problemas, pero los tíos, ah, siguen lo mismo. Sí, creo. Bien, Trevor, nos vemos luego. Ah, mejor creerlo, hermano. Gracias por ver el video.